Bueno, acabo de regresar a El Salvador, ayer, y me recibe mi volcán vecino, así. El volcán Chaparrastique, de esos que tengo ya algún vídeo colgado e incluso alguna subida, que si no habéis visto, pues rebuscad por el canal de YouTube. Este es el colegio donde va mi hija, y allí tenemos ya el volcán. La suerte de momento, suerte para nosotros, es que vivimos al sur del volcán y el viento sopla suroeste, pero un poco de ceniza sí está cayendo. Esperemos que, bueno, primero que deje de emitir, lo cual lleva desde buena mañana, y hoy ya estamos, lleva casi 12 horas. Y nada, y después, si eso no es posible, pues que, bueno, que sople en dirección oeste, aunque obviamente va a afectar a otras personas. Veremos cómo siguen los acontecimientos.